Bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias por estar acá, por sentirse convocados a un espacio de sensibilización y seguir reflexionando en torno a lo que nos convoca que es la primera infancia. Un poco esta actividad fue propuesta en coordinación junto con INAO y específicamente con la Secretaría de Primera Infancia y el Instituto de Psicología y Educación y Desarrollo Humano, al cual pertenezco. Y bueno, nos parecía importante, desde ya desde hace mucho tiempo, ya entendemos que la universidad tiene que haber sus puertas a la comunidad y a temas de relevancia social de nuestra comunidad. Y bueno, la primera infancia es uno de ellos y esta actividad la enmarcamos en la celebración internacional del Día de la Familia y a su vez también a partir de este año, el mes de mayo, se constituye el mes de la primera infancia. Así que bueno, nos parecía importante tener una actividad de reflexión, de sensibilización y bueno, para eso hemos propuesto esta actividad Puertas Abiertas para los equipos de INAO y público en general, que bueno, va a tener tres partes, que es la mesa de apertura y que bueno, contamos con la presencia de nuestra decana, la doctora María José Bañato, y con la presencia del director de la Secretaría Ejecutiva de primera infancia, Jorge Ferrando. Luego proseguiremos con la proyección de la película, El Comienzo de la Vida, y hacia el final estaremos abriendo un espacio de reflexión, de debate, de un denominado cineforo, que va a estar coordinado, moderado, por la licenciada Maricela González, que pertenece a la Secretaría de INAO, y por Alejandra Acar, que es docente del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Así que bueno, damos paso a las palabras de María José y de Jorge, y bueno, nuevamente reiterables, muchas gracias por compartir la actividad. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá para darles la bienvenida, y bueno, siempre es un honor y un placer que esta casa pueda estar ofreciendo distintas actividades, más allá de la enseñanza curricular. Reconocemos en el Instituto de Educación y Desarrollo Humanos, una actividad muy frecuente en este tema, y bueno, y una tradición en el trabajo en primera infancia, en estudios de infancia en general, por lo tanto, nos parece un eslabón más de una cadena que tiene una trayectoria importante. En estos momentos, donde bueno, la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y todo el movimiento que hay en en el tema de lo que es cuidar, quién cuida, quién cuida a los que cuidan, a quienes hay que cuidar, nos cuidan al principio y al final de la vida, quién cuida a quién, nos parece sumamente importante porque una frase muy conocida es, nadie nos enseña a ser padres, y en este sentido creemos que muchas veces desde la academia realizamos estudios estudios, que después resultan ser evaluaciones de expertos, pero nada como el intercambio de saberes y el escuchar lo que se tiene para decir de parte de los que realizan esa tarea cotidiana. Muchas veces ha pasado en temas de salud, por ejemplo, de las orientaciones que quedan pediatras o médicos, o mismos psicólogos no escuchan el saber de los que cuidan, que pueden ser padres, madres, abuelos, tíos, vecinos. Bueno, en ese contexto creo que es muy relevante tener diferentes disparadores, en este caso una película para reflexionar, para cuestionar y para avanzar conjuntamente en ese sentido. Nuestro sistema integrado de cuidado tiene esa particularidad que ha sido y es el permanente intercambio de los distintos saberes y desde ese lugar, desde la unidad de ese lugar, nos parece importante que la Facultad de Psicología esté aportando en ese proceso. Así que bueno, muchas gracias Inao y Cés por compartir esta trayectoria y darnos la oportunidad de, bueno, de ser huépedes en esta sala. Así que supongo que voy a hablar hoy mismo, a ver la película, no voy a hablar mucho más. Que la disfruto. Bueno, un gusto estar aquí. Es una película muy especial la que ustedes van a ver porque nos conmueve, nos convoca a la reflexión, nos muestra la diversidad de experiencias de nacimiento, de crecimiento, de cuidado, de atención. Y por eso hace ya un tiempo cuando UNICEF la empezó a difundir, lo hizo a través de una red, particularmente de Netflix, y entonces conversando con Maricel y con Paola, que son parte del equipo de la Secretaría, surgió bueno, tenemos que hacer algo con esto. Y entonces ahí empezamos con la idea de poder difundirla, a lo largo del país. Y así estuvimos ya en 11 departamentos, promoviendo fundamentalmente que los equipos que trabajan en centros de primera infancia, en CAIF, en los CAPI, o en jardines privados, o sea, actualmente también en los jardines de infantes públicos, pudieran participar de este documental. Para nosotros a su vez se inscribe dentro de una línea de trabajo que llamamos de parentalidades comprometidas y que esto apunta a pensar qué precisan los niños y las niñas de nosotros como adultos. Y de ahí conceptualmente también ampliar ese espectro de reflexión donde a veces la crianza o el cuidado queda muy enfocado hacia lo que hace la madre o lo que hace el padre. Y perdemos de vista que desde el nacimiento en adelante nuestros niños y niñas pasan por múltiples vínculos a lo largo de su vida y que pensar qué es lo más adecuado, qué es lo necesario, qué es lo que nosotros como adultos tenemos para dar, pero no solo pensando en nosotros sino fundamentalmente poniéndonos o tratando de ponernos en los lugares de ese niño o de esa niña. Para nosotros abre ese concepto de parentalidades, que tiene que ver con las capacidades adultas, con las competencias, con las condiciones para un mejor cuidado, educación, y que lo de comprometido apunta a que para nosotros esto hay que le dar un clave de derechos, los derechos de niñas y niñas que son ciudadanos desde que nacen, que hay que le dar un clave de corresponsabilidad de varones y mujeres y como generamos igualdad de oportunidades. Que hay que leerlo también en términos de compromisos del Estado con la ciudadanía, de las organizaciones sociales, con las familias, de modo de que también cada niño que nace de algún modo tenga una comunidad que lo esté esperando y dispuesta a seguir creciendo con él o con ella. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros tomamos la difusión de este documental y bueno, seguramente después entonces recogeremos algunos de sus comentarios y reflexiones que sin duda es un documental que nos va a provocar mucho, que nos va a mostrar diferencias culturales muy importantes que nos van a ayudar quizás a descubrir que hay algunos elementos esenciales que siempre van a ser importantes y más allá de las culturas. Así que, si les parece, empezamos. Bueno, pues este... ¿Qué les parece la película? ¿La hayan visto o era la primera vez? La primera vez es bastante algunas cosas. Y que más en menos que para mí, este, es de mucha que necesidad de los niños que investigan y aprender es a todo nivel, es ya que hay oportunidades como económicos. Y que hay que dejarlo si es un gran. Nosotros pensamos... ¿Me escuchan del fondo? Sí, sí. Para no usar el micrófono. Ah, por la grabación. Bueno, la voy a tener que hablar. Nosotros pensamos, este, con Maricel, con Paula, este, la posibilidad de, después de poder ver la película, generar este intercambio. Y pensamos que, capaz que se tienen ganas, tenemos, este, ya que tenemos celular en la sala, ¿no? O si no, el vecino nos presta, la vecina nos presta, utilizar esta herramienta que nos permitiría armar algún conjunto, algo en red. Así como vimos en la película, que vieron que era multicultural, este, moderarse, hacer algo entre todos, ¿está? Eh, tiene celular en internet, de acá en la sala, ¿no? Si no, se junta con ella, yo les presta mi celular también. Y yo les pido que entren a la página esa de ahí arriba, menti.com, en el buscador, en el navegador de su celular. Y cuando ustedes entren a menti.com, les va a pedir que agreguen un código. Entonces, el código que agregan es el que vemos ahí arriba, 70, 07, 87. Menti.com. Y hacemos una cosa de fuego juntos. ¿Están? Les prometo que puede quedarnos bueno. Bueno, cuando lleguen ahí, agreguen el código y les va a mostrar una pantalla que no se ve acá y que les va a pedir esta consigna. Te animarías a compartir tres palabras que te sugiere la película. Menti.com. No es necesario que le pongan el www. Ahí le ponen el código y cuando le pongan el código y agreguen las palabras que ustedes le representan a la película, nos van a aparecer acá, sin decir el autor. No les va a aparecer eso. Bueno, ahí empezamos. Sostén comunidad criada. Vamos por más. ¿Qué va sucediendo? Vamos a ir armando una red de relaciones de estos conceptos que nosotros nos sugiere la película. Algunas palabras van a coincidir entre nosotros. Esas palabras son las que van a estar más grandes. Las más pequeñas quizás sean las que tengan menor nivel de frecuencia, no quiere decir que nos demos de acuerdo con eso, sino que a partir de esta red conceptual que vamos a ir armando de la película, vamos a armar nuestro encuentro. Ahí tenemos amor, ternura, compromiso y amor parece que es algo que se transmite. Compromiso, comunidad, juego, ternura, sostén, cuidado, confianza. Vamos a sacar alguna más. El amor, sin duda, en nuestra red conceptual va al centro. El amor, sin duda, en nuestra red conceptual va al centro. A ver si leen más. Ahí llega el número 18. El amor lo capara. El amor lo capara todo. Creo que ese si lo prendés. Sí, sí, no, pero pasa. Bien, vamos pegando por acá. Bueno, bien, ¿qué les parece de esta red conceptual que vamos a ver todos así rapidito? ¿Qué les sugiere? No sé, es la primera vez que lo hice acá, tampoco. Es la primera vez que lo hago y me parece muy interesante. Aquí como que podemos separar, capaz que cuatro o cinco, ¿no? El amor como que se hace muy presente. Aprendizaje, compromiso, juego. Pero empezamos con el amor. De alguna manera, la mayoría hemos puesto esa palabra. ¿Por qué les sugirió eso, la película? ¿Por qué? Cuando decimos amor, ¿en qué lo vemos a través de este documental de UNICEF? ¿Qué les parece? ¿En la relación madre-hijo? Sí, la administración de aspecto en la relación de madre-hijo. ¿Hay un más? ¿Subo el micrófono? Ah, tenemos acá. Sí, si nos podemos juntar. ¿Alguien más por allí? El vínculo entre los niños y sus padres. ¿Qué más? ¿En esta red de amor que se siente? Sí, conmigo. ¿La fundación? ¿Acá? ¿Y después de allí? Bueno, yo voy a cuestionar un poco la historia del amor. Porque esa película puede que me muestre el amor, pero lo que estamos viendo, amor, somos los que acá estamos. Hay situaciones que no son de amor. Hay situaciones que puede que me atelen a la responsabilidad, el compromiso. Hay una de estas situaciones que me parece que no está ni siquiera el deseo de tener hijos. Sí, los niños están, a nosotros nos importan. Todo lo que nos dijeron. Pero para mí es demasiado que fuera el amor. Capaz que lo ideal, lo que deseamos todos, es que los niños tengan esa familia, esa parentalidad tan comprometida, que aparece así en la película, pero que la realidad en el mundo, me la muestra casi que al final de la película. ¿No te acción a ese? Claro, porque yo no puedo ver más allá de la responsabilidad, del compromiso, la importancia de que el Estado esté como garante de derechos de esos niños. Y en este país hay un gran compromiso del Estado y después hay también, por otro lado, un gran pasillo. Entonces, no sé, a mí me genera mucha cosa. No, es interesante porque la idea también es eso, contar, creo que la película da justamente para muchas opiniones. ¿Tu nombre es? Janine. Janine, Janine, Janine. Janine, no, pero estaría bueno que pudiéramos andar en esto, ¿qué tendría que aparecer o algo que tendría que aparecer para que justamente eso que vos representás como amor, porque todos tenemos presentaciones diferentes, ¿qué tendría que pasar, mostrar la película para que el amor sí se la presente? Pero es que yo no sé si la película tiene que mostrar el amor. Eso no lo sé. Yo lo que sí sé es que donde esté un niño, ese niño tiene un club de derechos. Y ahí el único garante es el Estado. Y no hay otro. El que me garantiza que ese niño en este país tenga los derechos, pueda tener la alimentación, la salud, bla, bla, bla. Ese es el Estado. Y no solo padre. Para mí la idea de que el niño es como una pertenencia al papá y a la mamá es falsa. Eso vale para algunos padres y para algunos padres de determinadas clases sociales. Obesión y amor para mí es una cuestión media y bíblica que ojalá estuviera y que todos los niños fueran súper amados. Y no quiero decir con esto que en las clases más de la fortuna de saberes, favorecidas, o en las clases a las cuales más se les vulnera derechos, esos niños no sean amados. Hay el niño muchísimo más amados que en las clases de mucho, mucho poder adquisitivo. Por eso digo que el niño parece que sí, que es un sujeto de derechos, a ver lo decía hoy, pero que a mí, el que me garantiza que los derechos de ese niño se cumplan, tiene que ser un Estado. ¿Alguien quiere agregar algo a esta opinión? Bueno, en realidad, en el año 87, 88, 89, empecé a utilizar que a la educación nuestra le faltaba amor. Me trataban de loca. Hoy me alegro que empecemos y creo que el amor, yo lo transmito desde esa esencia, de ese motor que necesitamos para transformar. Y que cuando nos encontramos en situaciones adversas, aparece y que va más allá de la racionalidad. Creo que son sentimientos, emociones que nos mueven y que son inexplicables. Y en esas madres, y veía a los niños en la situación compleja, de repente, si yo lo miro desde mi modelo o desde mi esquema de referencia, podría yo pensar que es difícil y sin embargo lo veía divirtiéndose y disfrutando de eso. Bueno, para mí el amor es esa esencia que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, que trasulta la racionalidad que tiene nuestra educación y que a veces cuando entra un niño en el jardín, entra llenito, parece que es mucho amor y sale tipo de la escuela como no. Entonces, en eso es donde yo veo que es el amor y esto, por ejemplo, de la comunidad, da el compromiso de la comunidad. Yo creo que la película lo expresa, que la responsabilidad no es de los padres, y es que es del estado o de la comunidad. Me pareció interesante la multiculturalidad. Yo creo que demuestra amor en varias etapas, pero, por ejemplo, la madre que era drogadita, que tenía unos cuantos hijos, ella trató de salir por los hijos más amor que eso. Creo que no hay. Y que es un compromiso no solo de los padres, sino de toda la sociedad. Y que es más común, las drogas, el alcohol, esos son los flagelos que hay que combatir y no favorecernos. Creo que un aporte que le hacía la compañera, ¿no? Tiene relación con esta tensión que muestra la película, que aparte que inicia con grandes ideales sobre la maternidad o la paternidad, y luego logra, de alguna manera, quizás así, más hasta el final, mostrar esos otros matices en relación a la crianza y en relación a la responsabilidad social que explica el cuidado y la crianza como una responsabilidad, una corresponsabilidad, no solamente de esa familia biológica que presenta, sino que presenta otras dimensiones y otras complejidades. Creo que por ahí, esta cuestión de estos ideales del amor y de lo abnegado, y cómo después sí va generando otra tensión y otra complejización de lo que es el amor, el cuidado de los hijos, el cuidado de los niños, ya más sacándolos de los términos de lo biológico y poniendo otras dimensiones que complejizan muchísimo más esta mirada. Ahí, por ahí creo que entiendo por ahí la complejidad de esta corresponsabilidad en el cuidar. Y acá en Uruguay justamente tenemos otros debates a nivel actual, y bueno, justamente por ese sentido de poder encontrarnos y compartir estas percepciones, pensar juntos y el hacer, porque muchos de nosotros estamos trabajando en la infancia, en la educación, dependiendo de las ramas que estamos invirtiendo en nuestra profesión en otro tiempo. por el que nosotros pensamos, qué interesante juntamos a la facultad, a mirar esta película, que la podemos mirar en casa, en pantuflas. Bueno, justamente porque cuando yo estoy con otros, me permito nutrir, ampliar mi perspectiva. Y por ahí eso, por eso dependiendo de esos espacios, que a veces nos queda un poco más vacío, pero apostar a esto justamente para poder problematizar, generar cosas diferentes, no generar otras estrategias en comunidad. Entonces, ¿cómo es el mensaje del sentido de reunirnos hoy acá? Hay también otras palabras como... Todo lo que nos están mirando por televisión. Ay, bueno. Como compromiso, por ejemplo, ¿no? Hay otras como juego, emoción, pero compromiso que es la que le sigue, ¿no? En términos de presencia allí en ese mapa o en ese árbol de nociones. ¿Qué sugiere cuando decimos compromiso? ¿Qué es lo que les parece que la película transmite en ese sentido? ¿O qué resignificarían? ¿O qué estarían también queriendo decir un poco con este mensaje? ¿Cómo vamos, vamos, vamos? Nada tiene que ser así, no ser científico, elaborado, sino que justamente el juego tiene que ver con esta oportunidad de que todos podamos dar la palabra. Así que... Compromiso no es solo un poco a entrega, ¿no? Y dar el tiempo de los padres, de los niños. Y bueno. Y hay un pasaje de repente de la película que pueda, que ustedes hayan visto que, bueno, que pueda hacernos, por la idea, como decía también Alejandra, es con las películas sensibilizar, ¿no? Y sensibilizar sobre la temática que siempre, como es la noción de familia, siempre se transforma, siempre se resignifica con los cambios. Y por lo tanto, creo que la película, creemos, ¿no? Todos que es muy rica en todo el tema contenido, como se está de acuerdo, desacuerdo, pero sí hay mucha información. Y hay muchos pasajes que de repente a todos, internamente, nos hicieron un clic, nos sensibilizaron de alguna manera, alguna frase, algo que a ustedes les haya invadido. Gracias. 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 ¿Alguien más? Gracias. 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 Si a Maricel podemos agarrar la película, disminuzarla y sacarla de distintas puntas. Pero ahí le estamos dando este enfoque acá, sobre este foro. Si hacemos otro foro a otro lado, tampoco es que salen otras sensibilidades. Porque el objetivo de esta película es poder sensibilidades, porque el objetivo de esta película es poder sensibilizar justamente a la mirada adulta para poder volver a pensar los cuidados en la infancia y las cuestiones que están sobre la mesa en ese acto cotidiano y necesario para que exista la esencia humana. Gracias. Gracias. Y además en esto del amor también, ¿no? Y ahí que se deja muy claro también ver las parentalidades como un derecho, ejercer, hacer ejercicio de las parentalidades, de poder cuidar, de poder realmente criar de manera saludable para el bien del niño, la niña, para su desarrollo, es un ejercicio de derechos. Y cuando, coincidimos también, cuando falta y se vulnera ese derecho, el amor no puede, el amor no necesita condiciones para que justamente se pueda dar y tener esa disponibilidad emocional y de otros, y otras muchas dimensiones que se necesitan, que tienen que ver con el ejercicio de derechos y ahí es responsabilidad de todos también. Y ya es interesante también, como en la película aparece varias veces y aparece oportunidades la palabra ciudadana y sin embargo nosotros en este momento no la tomamos, no la tomamos y no deberíamos haber dejado pasar, porque el ejercicio de los derechos tiene que ver en cómo soy yo como ciudadana, cómo ejercemos esa ciudadana y qué es lo que le aporta esta ciudadana a esta sociedad en la cual esto. Y sin embargo ahí ya está, que acabo de darme cuenta, si no la aporta yo misma. Porque tal vez, tal vez, de repente, que es muy buena la observación, y es uno de los cometidos también del proyecto de Partidas Comprometidas, es visualizar eso, justamente que no solamente tiene que ver con la voluntad de querer, sino con el poder, con el poder, ese poder que tiene que ver con el ejercicio de derechos, la ciudadanía, las condiciones sociales, materiales para hacerlo, y en donde la familia está inserta en un radio mayor, comunidad, Estado, que es mucho más complejo que solamente la día. Entonces, eso es algo que a simple vista no suele mover cuando hablamos a veces de parentalidades, y está interesante ese aporte también. Claro, esa energía, esa noción, cómo se nos escapa, cómo es algo tan naturalizado que los cuidados se dan en el interno de la casa, y no con una responsabilidad social, con lo que se implica a nivel de las políticas públicas, con lo que se implica a nivel de la equidad social, la posibilidad de pensar los cuidados en otra dimensión. ¿Cómo se nos pasa? 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 Y ese es el desafío. De que también, cuando en una frase, yo creo que lo sé de memoria porque la he visto varias veces, pero en una frase cuando una especialista dice, quienes ayudan a los niños no son programas, son personas, eso es tal cual, ¿no? No solamente, ahí lo estamos hablando de la familia, sino que cuidar el que cuida, todos los que son operadores sociales, y de alguna manera, como ya decía también la compañera, intervienen en el cuidado de los niños, bueno, están cumpliendo una función que es de referente de cuidado, de crianza, y es muy importante. Entonces, esa frase, bueno, no son programas que a veces se nos pierde de vista, son personas, y que hay que invertir necesariamente en las personas para que, además también el otro, que es el premio Nobel, que habla de la inversión de Estado, pero no habla de la inversión de Estado, más allá de qué pone cifras, cómo repercute la tasa de ingresos, etcétera, está diciendo, apostar a la primera infancia es apostar a la humanidad, es realmente la inversión en términos humanos, que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de toda esta concepción que nos atraviesa, lo están diciendo desde ese lugar. Y creo que ampliar la mirada, y también como operadores, como que atendemos a la familia, si no entendemos todo ese contexto social que rodea el sistema de relación, y la calidad de las relaciones que hacen al desarrollo de los niños, poco a veces podemos hacer por los niños, si no entendemos todo ese ambiente más rico que es social. Y en ese sentido, la idea de poderlo hacer acá en Facultad, justamente para acomenar estas dos dimensiones, de los operadores sociales que nos acompañan, pero también de los estudiantes en formación, de psicología, o si vino alguien de otro lugar, justamente para poder ya problematizar desde la formación de grado, estas cuestiones que están tan abarregadas en la sociedad, y que de alguna manera cada uno va a ocupar un rol determinado en lugares de trabajo o en otras relaciones que implican problematizar estas cuestiones que si no empezamos a reproducir en forma dogmática, sin poder no cuestionar, por eso es tan importante la pata de facultar en ese sentido, y acá tiene sentido las articulaciones interinstitucionales, tanto que INAO nos agasaja trayendo el foro y nosotros poder pensar y tomar estos insumos para seguir avanzando la formación de grado, de acá en adelante, en estas cuestiones. Hay una palabra, la dependencia, que no... Hay una palabra que no la veo ahí, que es dependencia, no la veo, no... Con esto del cuidado y la relación de dependencia, ¿no? Que implica la crianza, el cuidado... Necesitamos de otros para poder ser, para poder desarrollarnos, si no, no insistimos, si no hay un otro que esté ahí para nosotros, insistimos. Esto es fundamental para que nuestra asistencia se garantice, nuestro desarrollo no solamente físico, sino psíquico y emocional, para un desarrollo saludable, esperable, ya sea donde nos toque desarrollarnos, digamos, en ese sentido. No existe un bebé si no hay un adulto atrás que lo pueda reconocer, cuidar, sin importar la condición biológica de ese adulto, madre-padre, madre-padre que adopta, familias que estemos parentales, lo que sea, un hogar de 24 horas, ¿dónde está ahí la construcción psíquica de ese sujeto que se está construyendo justamente, ¿no?, esta idea de construcción. Y la codependencia social, ¿no?, porque el niño o niña depende de sus referentes para... porque es inmediato al ser humano que necesitamos de otro para desarrollarnos, pero también la familia es codependiente para el cuidado, como podía ser en el pasaje de la niñera, ¿no?, que cuide a mis hijos mientras estoy trabajando, y a su vez ella dependía de ese trabajo para poder... pasaba todo el día cuidando a otro niño, dejando a su hijo para después volver a su casa y poder alimentar y poder analizar la subsistencia de su propio hijo. Es decir, realmente somos todos muy dependientes. A su vez dependemos del Estado, dependemos de los centros también para poder... que nos... la corresponsabilidad, la codependencia es que nos puedan ayudar mutuamente a los padres, a las familias en esa... en esa... en ese quehacer de crianza, si bien el núcleo fundamental y más inmediato sigue haciendo la familia, pero sin esa respuesta del entorno... En cuanto a eso, ¿cómo decís la aparición en el esquema de...? En cuanto a eso, ¿qué decís la importancia de las palabras redes? ¿Sí? Y sobre todo en las partes más carenciadas, ¿sí? Un poco lo que decían ya. Otra de las palabras que no me va a dar y es creatividad, ¿no? Que de repente veíamos en la película que con un simple cartón o con cosas simples se puede construir y todo lo que ya me llevó a que como padres se trata de comprar lo último o ya sea un consultor o también tener juegos más elaborados para que jueguen... No sé, ¿qué es lo que decís? Porque el sistema económico nos atrapa y pensamos que si damos más materialmente le vamos a dar más a los niños y la cosa va por otro lado porque si nosotros decimos, si nos vamos a ir pensando que los niños más pobres económicamente son los más pobres efectivamente vamos a ir a un equivoco terrible terrible porque la riqueza no se relaciona en la crianza solamente con la riqueza económica o la cosería económica sino con una riqueza simbólica y original que podamos dar a esos niños, a nuestros niños en todas las dimensiones del cuidado que se implica la casa, el hogar, un hogar, la escuela, el jardín en todas las dimensiones que se nos implica como adultos si no nos vamos a dar un equivoco brutal distinto es la desigualdad u otras cuestiones de injusticias sociales porque se les dice esta otra dimensión que un poco cuando hablábamos de compromiso y de esto de las políticas estatales de la responsabilidad del Estado de las que se pueden implementar de las políticas que se pueden implementar en esta desigualdad en esta inequidad para generar justamente justicia y equidad social esto es otra dimensión en la responsabilidad, en la corresponsabilidad de los cuidados sino justamente estaríamos desconociendo esa situación y afirmando disparate que los niños pobres son los que tienen menos afectos y demás pobres económicamente si sin duda pueden haber ciertas restricciones que hay que ver cómo se les acompaña hay ciertas investigaciones que afirman una cosa pero también acarán otras en esta línea así que bueno yo quería preguntar que no vi en ninguno de los episodios de las familias papá, mamá y mamá que me pareció siempre la madre y el padre trabajando como que el padre estaba medio ausente y lo veía en otra situación al padre pero la madre ausente bueno, quiero incluir también esa pareja yo puse esperanza porque a pesar de vivir en una sociedad ilíquida la familia sigue siendo como una roca otra cosa que me impactó fue el poder de la palabra y la cantidad de palabras que se utilizan para construir ese psiquismo para transformarse en un niño y poder expresarse entonces me preguntaba ¿qué pasa con el niño sordo de nacimiento? al no tener esa palabra que constantemente la cual toda la madre lo utilizaba ¿qué sucedería? ahí, yo no soy experta de sordos pero él ¿vos sos experta de sordos? no, no, no pero brevemente intento responder esto seguramente con lo único que no es el experto de sordos en la facultad podría aclarar más esto pero lo que sugiere el lenguaje es justamente la herencia la riqueza que el niño recibe de su entorno los niños sordos no reciben palabras sordidas pero reciben otros caracteres que van a incorporar acá su construcción del lenguaje que ellos van a desarrollar entonces no es el modo auditivo sino que es esas palabras que con gestos tienen determinadas connotaciones en el mundo de los sordos que yo justamente desconozco específicamente en profundidad pero ellos van a adquirir otras riquezas por otros canales digamos sensoriales para construir dos gestos que se transforman en palabras en el lenguaje de sordos digamos en la lengua de señas en el caso de justamente la riqueza de las palabras es la posibilidad de crear narrativas las narrativas enriquecen el mundo simbólico de los niños entonces que los niños puedan empezar a diferenciarse a través de las primeras balbuceos luego hacer primero finaleos y después esas primeras palabras que hacen que el mundo sea diferente los niños sordos lo van a hacer de otra manera pero la riqueza está en cuanto hay otro que me muestra y me muestra el lenguaje primero va a decidir por mí porque necesariamente al principio de la vida se decide por el otro para que pueda sobrevivir y luego esa riqueza se va transmitiendo y acá es tan importante poder trabajar con los adultos que cuidan justamente estos aspectos para poder reconocer que no es una tontería hablar hablar de poder hablar de determinada manera enriquecer ese lenguaje que a veces está empobrecido por distintas maneras no necesariamente porque insisto por falta de educación o por pobreza sino por otras cuestiones y hoy tenemos la tecnología como un aliado para muchas cosas pero para otras cosas resta en algunas cuestiones en la riqueza del encuentro entonces bueno por ahí esta diferencia de tantas palabras que decía la investigación que es importante poder generar esa pausa ese encuentro con los niños para engrosar la calidad en ese sentido de las palabras del lenguaje que vamos produciendo con ellos en esos primeros años de vida difícilmente si no le leemos a los niños cuando tienen 2, 3 años no leemos para creer que le leamos cuando tengan 10 ¿no? los 10 que deben entrar en la Play entonces bueno para que la Play pueda tener una pausa de chiquitos en esto de construir un lenguaje una narrativa en conjunto que no solamente con un libro yo que sabrá que está en guama otros unos colores por ejemplo no solamente me lo mostro unos colores con cualquier cuento que se va engrosando ese capital humano que es el lenguaje que es tan importante para la comunicación para mediar nuestras emociones nuestras ansiedades para decir oh no me calmo que me pasa ya desde chiquitos eso es una una fortaleza que damos en la modalidad que sea sensorial con gestos con palabras por canal auditivo o los niños sordos de otra manera perdón los niños ciegos de otra manera sí con el de canal auditivo pero va a haber imágenes que no van a estar asociadas a esa audición o sea que se complejece el psiquismo pero siempre hay adulto ahí que incorpora esas dimensiones claro la importancia de ver el lenguaje en lo verbal que es comunicar disponibilidad creo que es lo que muestra un poco la película el jugar es una comunicación es la lengua de los niños en el uruguay para mí siempre una gran contenta a lo mejor hay en Uruguay ya Uruguay tiene una enorme cantidad de adultos mayores tenemos una niña y una cantidad también de niños que necesitarían a alguien hay alguna experiencia en Uruguay esto es una pregunta como la hay en Canadá por ejemplo por la comunidad que un adulto mayor es referente de un niño lo lleva lo trae a la escuela interactúa dentro del ámbito escolar no es que yo vaya acá a los niños solos hay algo de eso en Uruguay porque me parece que eso sería un desafío en cuanto a ejercicio de ciudadanía y compromiso de cada uno de los adultos que a lo mejor nos resta no sé una hora semanal pero que sería un plus en favor de los niños pero no sé si está en la experiencia de los adultos no hay como algo formalizado hay algunos programas hay algunas experiencias que se están haciendo claro no digo por lo menos yo no conozco como algo formalizado si está lo del abuelo amigo está ahí cercano de repente de centros de primer espacio que van voluntarios pero está no está específicamente enfocado como un programa permanente de política pública de vinculación del adulto con niños pequeños hay experiencias que yo sepan programas consolidados que son muy favorables para el niño y para el adulto son para ambos pero experiencias intergeneracionales a nivel total no por ejemplo en Maldonado hace un tiempo una experiencia de plástica donde se encontraban los niños y los adultos pero siempre son en ACE son propuestas saqueadas no pertenecen a un dispositivo digamos de política pues para allá en la cupita vamos redoneando una casa porque todos se van a querer a su casa como venía aquí una cosa una cosa que quería comentar a esa muchacha es que el año pasado yo tenía un alumno solo iba con una compañía que era compañía pero no se veía a la familia porque ya no hay gente de lugares que lo acompañan son acompañantes que se ven a la familia y bueno como no escuchaba absolutamente nada porque era solo lo que se hacía cuando se trabajaba con telas o con cajas la muchacha que lo acompañaba le explicaba por señas y él aprendió y hasta que llegó un momento que no lo acompañaba entonces él se hacía entender que cuando quería un abrazo él venía y apusaba pero cuando quería jugar con algo él hacía el formato así es como donde decían que vamos jugando y van aprendiendo a veces no se necesita un acompañamiento simplemente conocer a los niños conocerse entre ellos y bueno a partir de ahí los niños se enseguida se hacen amigos y demás a partir de ahí ellos van elaborando su propio juego y así como congresiones se van haciendo gracias muchas gracias muchas gracias vamos a si alguien quiere aportar a él más pero le gustó le doy bueno yo pensé como hacer ser humano eso es pensé como pasé si son todas profesionales pero yo soy estudiante así que al menos un estudiante ay es decir yo también todos pensé como vamos a ser humano pero bueno esa es la cuestión de la participación en esta sociedad actual es una cuestión en cuestión ¿verdad? entonces bueno esto queda libre pero bueno ya eso es para más de pasillo de conversar de pasillo de qué nos sucede con la participación de estos espacios el tema con bocas sabemos que hay mucha gente que está dando vueltas tanto profesionales o como estudiantes o como personas en nuestra vida común y corriente que no andamos ni en con la etiqueta ni estudiantes ni profesionales sino en personas en esto así que el tema con bocas y bueno seguiremos trabajando en las líneas te diría a veces difícil porque claro la multiplicidad de ofertas que hay aquí en Vox en este caso para todos nosotros como decía Jorge hoy hemos llevado la película en el interior y claro en el interior seguramente como no no hay tanta oferta hay posibilidades además de ver este tipo de encuentros o de hacer este tipo de encuentros hemos tenido salas de cine que son esas salas de cine antiguas que son proyectos comunitarios con suerte y eso nos deja muy gratis es muy gratis porque poder acceder al resto del país llevando llevando la película al menos a los equipos que a veces les llegan mucho menos propuestas que aquí en Montevideo que ha sido una experiencia muy gratificante bueno muchas gracias por acompañarnos por venir y nos vemos en una próxima oportunidad tanto facultada o por otro lugar que se proponga hacer este tipo de intercambio que pasen gracias gracias